Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a esta tercera ronda aquí en Zona Fría con un premio de 35 mil pesos, gracias a Brugan a todos ustedes, Determen, Mata, Mata Fuego Yo creo que es mi gente, yo creo que es para mujeres, saben que lo que es, también Oye, oye que lo que es, yo quiero ver la gente que está nativa aquí, oye que lo que yo no canto a nadie, que es playera, nosotros somos cantantes de verdad, a ver que lo que es yo canto es para mi, yo canto para mujeres Ya, suéltalo para la mujer, que lo que es Que lo que es, que la gente lo es, regalos Mami, esta regalé, se puse bien, siente fracé Un par de canciones pegaron el E.O. E.O. Nos vamos ahora, con la gente desde que fue la burla ¡Los! 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Nosotros estamos aquí nosotros mismos. La gente de la goma, mi hermano Alexis, ¿qué es lo que? Vamos a ver la gente, sé que están activos, a ver cómo que dice esta vaina. Vamos a ver. Vamos a los jugadores, que estamos jugando por el guerrero. ¡Los! ¡Los! Sí, con el mercado del Berlín hasta acá. Aquí no hay buque, la gente oscura, mire, tu cuerpo con el cuero, ¿qué es lo que es? ¡Chile! ¡Los! ¡Los! Vamos con los jugadores que estamos puentos para el guerrero. ¡Los! 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 Vamos a darle gente, están la morderes que murieron. ¡Los! ¡Los! Vamos con los jugadores que estamos puentos para el guerrero. ¡Los! ¡Los! Vamos a darle gente donde estamos puentos para el guerrero. ¡Losvenidos! ¡C glowing! ¡Los! ¡A Marilyn! ¡Los! ¡Pontemosco su plaza! ¡Acéta la palabra! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 por consecuencia de que yo voy a descuera mucho que no se imagina venga a la de mi rodilla vete tranquilito por los dj no me mire se acercó el cual se acercó el final ahora no tienes ni para ver tu modillo y yo trago el reloj es el pro el cachorro tu muerte va a llegar porque yo me voy a caer desmantando a los dos juntos en tu funeral nadie te va a visitar solo tu familia por los pueblos que te crian y los vecinos y lo habría que irse a matar se enfrentamos a la canción y la fruta se le ha pagado que no se muero un terreno va a abandonar han caudado una vida un chico y la fruta se le ha pagado viviendo de la malidad mientras yo para mi bucele nunca van a regresar los escenarios de hipoteca como yo era cada vez que subo a cantar mientras yo voy escribiendo porque te lo voy a atraer pues ya queda un peco no agarra pata de los carros que trae cachorro sin el chupazo de acelerar yo me lo voy a atraer y lo voy a atacar que me lo voy a atacar yo me lo voy a atacar y yo lo voy a atacar yo me lo voy a atacar adiós adiós Fuera, yo lo consigo, ¿qué es lo que hago con la mujer? Me voy, no te cuidas. Me toques, me toques, me detunes. Me toques, me detunes. Me detunes, me detunes. Y nos podemos ver. Cuídense con la mujer, yo lo estoy Photoshopando. Ya ustedes saben, cuídense. Te cuidas, sí, tío. Te alegrías. Siete, oye. Monje en esa barra que me cuidas, sí, el puto. El cachorro, ya. Gracias por ver el video.